Tezanapa, Veracruz, un enfrentamiento armado que tuvo lugar en la comunidad de Laguna Chica, Tezanapa, dejó cuatro policías municipales muertos. Según informaron las autoridades, luego de la balacera las fuerzas policiacas persiguieron a los agresores por la carretera estatal Paraíso-Motzorongo. Foto temática, archivo el debate. Además, en ese mismo municipio dos agentes que se encontraban conviviendo con otras personas en una cantina de Puente Chilapa fueron privados de la libertad por un grupo armada. Posteriormente, localizaron sus cuerpos en el río Sapos, en Tezanapa, en esta nota, Veracruz violencia enfrentamiento policías muertos.